Hola a todos Espero que se encuentren muy bien Y gracias por estar viendo este video Hoy voy a estar haciendo una lectura inaudible Lo que voy a estar leyendo son mis apuntes de la universidad Y bueno, antes de empezar el video Quería decirles que como ya casi seremos 15 mil en el canal Quiero hacer un video de preguntas y respuestas Para celebrarlo He estado pensando que ustedes pueden dejarme sus preguntas en mi Instagram Yo se los voy a dejar en la descripción Y también lo voy a poner en pantalla Para que ustedes vayan y me envíen un mensaje directo con su pregunta O comenten la pregunta en mi última foto Prefiero por Instagram porque es la red social que más uso Así que estaré más pendiente de sus preguntas Si me las envían por ahí También les quería contar que últimamente He estado viendo mucho los videos de una youtuber mexicana De ASMR Y tengo que decir que me causan demasiado cosquilleo Me encantan Así que para los que no la conozcan Les voy a dejar al final de este video una miniatura Del video del canal de ella que más me gusta Y es que son videos muy sencillos y espontáneos Y yo no sé a ustedes Pero a mi ese tipo de videos me encanta Y son de los que más tienen efecto en mi Así que si les gusta Bueno recuerden que al final les dejaré la miniatura Ok Sin más que decir Empezaré a leer ¡Suscríbete! Y el video del canal En la jornada de 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 las dos En el lugar del periodismo con las dos otra que me tendría que ser mi gente y yo me voy a poner una gente que a la gente se le voy a poner la boca en una lengua clasica manzana, tibio, me voy a poner la tibio y yo voy a salir de la tierra con un tipo natural si, del mundo natural puede pintar es con victoria que tú les digo con cuatro resultados viajándose con los seis de los lugares y la asamblea de un contexto precacitante un pichón suquímica con la tachana con una pintura de las jardines y aglianas en el campo de cada ambiente para hacer una situación de representación del paisaje natural naturaleza cruzada y el jardinero y la pintura de la paisaje la pintura sobre la naturaleza que es lo bueno un pintor de la naturaleza y el jardinero y el paisaje es lo mismo cuando se mueran a la empresa se envía la naturaleza al serpiente todavía la naturaleza naturalmente te pasa a la gente sienta con una tachana de grandes horas y en el medio de la naturaleza y en el medio de la naturaleza se intervinía en presa natural en la tomografía prácticamente natural con casas y compagas mucho más pintores que y en el medio de la naturaleza y en el medio de la naturaleza pueda poner una realización total y en las condiciones de la naturaleza y en la corto de la ave cambiar la manera de ver el espacio y en el medio de la naturaleza y en la parte del río y en el medio de la naturaleza y en la naturaleza suavemente la naturaleza la naturaleza se convierte en un proyecto silencio y en la naturaleza en el medio de la naturaleza y en el medio de la naturaleza y en la naturaleza para que la naturaleza la naturaleza cubriendo reglamento de medias de movilidad de cómica de cerrar la unión de la ventura de cobre, no voy a rectorar las líneas de los gobiernos de salud, procurador de ordenado, controlador de cobre esperanzas, defensor de acuerdo, cámara, maestra de la curva de escenado, este modelo por medio de la mente de mi caballo, la mente de la coca por medio de cuantores, para medir la columna de vida con máscargas sona elástica, la deformación de la piel, la plástica la deformación permanente, pódulo de las tiendas y agua, pendientes de la fábrica con la deformación limitaria cada material tiene un problema de riquidez pódulo de las tiendas, impropiando el material no el elemento que se haga no es sin grandes deformaciones, sin aumento de carga finales no la elástica, punto donde empiezas a poder de forma más you, pero más te tienes valor de referencia entonces yo creo que te lo tengo que hacer pero te puedo llegar con el motivo de creencia en cuanto a que me voy a tener que ser papel frankly, vaya rara porque la forma más antestiva para tu utilidad con la forma más que antes de fallar falla más lento, real y estructural la práctica, internación formacionales con la que les estábastica, y la postura donde la ley es una que tiene que recibir en este caso, por ejemplo, simple, circulado, empotrado, restringir la suposición de los arreglos y controlados de la carga Cumplir la calidad de la deputada, por ejemplo, el número de cálculo de cargas sobre la carga en tu carrera Cumplir la deputada, por ejemplo, el número de cálculo de cargasging es costoover el número de cálculo de cargas, por ejemplo, el número de cálculo de cargasni casa Veo un Weeberg, interceptor de map, y de la naturaleza, un posto en común, en inglés, frecuencia de parques conectados con una ventana por el ánimo a través de los parques de género Gracias vamos a ver si tu no puedo ir a ver si tu eres con el paisaje y la marca de ruedas con la pintura de pintura porque puedo ir a ver que curva right? que es el cascador pequeño dentro del paisaje y el arrobatito y el top de mi lo viendo no te agregué un producto y entonces detenido y no te puedo ir a ver si es muy importante estar diciendo que ahora me encuentro con dos de con especies corporales dentro de un país colectivo para vecinas incluyendo servicios de la comunicación con tu vida y edad incluyendo premiables el cuerpo y el racismo en la parte de la marca para cuáles deportes auténtica equilibrio reacción diagrama cortante momento continuación de equilibrio todas las cortas son iguales 0 1 identificar reacciones autóctomplas y lenguas 3 3 ejemplos 50 60 2 en el buro 6 en el buro en el buro lo digo 3 de 9 en el buro ... ... ... relevanttles, cargos de la metida, humildad de cargas en botas no comunes, r Programa 2 en E, rapidito unambult базul, proyecto de una metida de propiedad de la sección propiedad de la sección del material formático de la sección de la sección vinculada y pudrada a ver I de infector a la gente al trépto algún tipo de ciclocos un tipo de入ro en bandeira empresas Edgar algo por otro lugar, las formas de flexión o de flexión, sola, conclusión y neutro distribución de las fuerzas púmitas, resistente y cortante y conclusión, es neutro, flexión, alofa, dios, flexión, púmito, flexión, resistente de la vica, lo más natural, resistente de la vica, la altura, la vica, la conectación y cuando se muestra la aplicación de otros materiales y cuando se compromete las excesiones de la viva, la estación de la viva, la gestión de la viva excepcionar esas ropas, các de la pupa y các de la gloria conmigo, la gente y dec 26 de agosto, lo más natural gentil từng raquhen, cae de пользa, etc del médico de la unión de antiguas chairs limp zeback flammTell y cogracoreo trabajos en family, lo más natural, sorprendente sobre caramb 폐�는 것 y la canal extrem San Francisco y laEs يا Kocki, cousins, lóquen, lóquen títulos lo más natural y desgraciadamente desafíales para recorrer el chalet es conocído y twenty-two las cosas de Sicily, les Fixles y le con graniencia en el mar con un gran momento hot al mar verlas deca del interior la tinta y el infierno otra claridad de luz solar por lo que es la naturaleza mañana significa que en el medio se conviene bastante con la calentura el calenticio de verano en la mañana el alumno del sol el azul y el azúcar encima por la estalura el lleno del sol la tarde con el azul de la noche el clima el placer de mi continental de rojo y montañas en el mundo de extremos 27 grados de soportar la moción de estructura garantiza la celda de la edificación reiniciando todas las cargas impensadorias y transmitiendo a los apoyos de los encargos verticales gracias a los que les abrigo chiles especiales verticales, borrata, piso propio local, permanente por el uso, a la cura torcas muertas, piso intensidad y bueno espero que el video les haya gustado yo la verdad es que ya me cansé de leer así, necesito aire y bueno, ya saben que les dejo por aquí la miniatura del canal que les dije al principio así que vayan a verlo y me cuentan que tal adiós